Y ahora echa el líquido. Echalo entero, sin miedo. Ahí, perfecto. Lo movemos. Y ahora veamos a la posición 3. Como veis, el líquido que ha estado cantona se posiciona por donde le faltaba papel. Entonces, si yo esto lo hubiera tenido que hacer a mano, hubiera tardado al menos, pues no sé, por lo menos una hora en hacer el folio. Bueno, pues así hay dos escáneres y trabajamos como es de mañana y de tarde. Y depende de los fatos que sea el libro. Gracias. 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 Gracias.